¡Su control de la lata es excelente! ¡Sí! Y con esa peluca se parece a uno de los virus. ¡Es mejor eso que... ¡Así es! El extraño entre ustedes es nada menos que... ¡Barb Simpson! ¿Ya saben, Barb Simpson? ¡De Springfield! ¡Es de Springfield! ¡Todos a él! ¡Mata! ¡Destruí! ¡Apocicleta! ¡Usaré estos aerosoles como propulsores! ¡Adiós, pobres diablos! ¡Estás muerto! ¡Mira, es la prima bonita de alguien! ¡Yo no traje mi corbasa! ¿Con qué crees que puedes ganarme, eh? ¡Impúlsenme, chicos! ¡Mira, es la prima bonita! ¡CGenial, profundo! ¡No te רוצas que tuvimos de la buena Tapia de ע